¿Y entonces sacrificaste lana? Sí, la mitad del salario. ¡Acéptalo, cabrón! Que le tienen la cava al técnico. Ahora resulta que se les olvida jugar fútbol de repente. ¿Y si consideras que tienes la suficiente calidad y experiencia, chicote, cabrón, como para llenar tus zapatos? ¿Es cierto que no te acusieron en el LFC? ¿Tú sí tienes huevos o como chicharito no vas a decir por qué te vetaron en el LFC? ¿Es cierto que a la América lo ayuda a los árbitros? ¿Quién te caga de la selección? ¿Quién fue Grillo contigo? Los compañeros también me decían güey, ¿estás seguro que te vas a retirar? No mames, cabrón, todavía aguantas. Vámonos a la ver... ¿A el LFC no le gusta? ¿Ya estás acostumbrado a que te manden? Siempre, ya es... De hecho ya es raro, estoy pensando en ir a algún lugar a que me mienten la madre. Así es que si conoces de alguno bueno, por favor avísame. Es que tenías tu dosis semanal de que era tu culpa de cuando gritabas, ¡MIGUEL! ¡LAYUN! Y se chiflaban todo, o sea, ese cariño de la gente. Se extraen, se echa de menos, ¿eh? ¿Sabes cuál? El... ¡LAYUN, salúdame! Ya no volteaba, güey. Después de la que me aplicó la señora de Tijuana, güey. No, no, ni de pedo volteaba de vuelta, cabrón. ¿Ya se te subió, verdad? Ya se me subió, soy presidente, cabrón. Ya soy presidente, señor presidente. Acuérdate cuando estás allí en pinche Veracruz valiendo pito, güey. Ya antes de que debutaras. Sigo valiendo pito, nomás que ya estoy en Ciudad de México. Ya soy capitalino. ¡Pero ya lo vieron! ¡Está el retirado anciano, Miguel Ayunar, volante con el escorpión dorado! La última vez que me subí, de pasé de estar retirado a jugar. Ahora qué pinche novedad me vas a traer. Mira, gracias a que estuviste con el dios del interneist, de repente, de ser un pinche banquero, y un pinche anciano que lo tenían ahí relegado, resulta que se vuelve titular, Miguel Ayun, y resulta que se hace campeón. ¡Coincidencia! ¡No lo creo! Moviste todas tus influencias. ¿Alineaste los astros o cómo funcionó, güey? No, mire, mi chile Ayun, güey. Eres un cagón, güey. ¿Lo pones, no? No. ¿Sí te imaginaste las cosas así o cómo te imaginaste el fin de tu carrera? Ah, huevo, así como tú eres el dios del interneist, güey, yo, yo... El dios de los retiros. El dios de los retiros, cabrón. Lo mandé a escribir, dije, señores, yo voy a ser campeón. No, pues hubieras anunciado eso hace un chingo. Hace como cinco años que no se ha ganado, ¿verdad? Exacto. No, mames. A ver, sí me lo imaginaba, pero de eso a que pase, pues, sí hay que estar... Hay que tener un culote, ¿no? ¿Para qué suceda? ¿Cómo dices? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? La última vez que te subiste a la nave de Scorpio estabas de pinche Regiomontano, ¿no? Es correcto. Y ya de entrada, para que regreses a la América después de haber salido, no está tan fácil. No, no es fácil. Pregúntale a Lainez. ¡A la mierda, güey! Mieguito, mi hermano, yo no tengo nada que ver en este pedo, ¿eh? No, no es fácil. Pero, pero, regresaste, güey. Sí. Pero, ¿cómo lo hiciste, güey, para... Ya con la cual entre las patas después de tanto tiempo? Me enteré que andaban buscando... No, estaban buscando un lateral. Ajá. Y tuve una conversación con Baños y me dijo, a ver, cabrón, está la posibilidad, pero la neta, no tenemos presupuesto para pagarte lo que ganas en Monterrey. Madre. ¿Te interesa o no? Y le dije, cabrón, a la América, yo voy, no me importa el dinero. Y no es mamada, ¿eh? ¡A la mierda, güey! Se me olvidaba que aquí arriba hay que tener más que cuidado con lo que uno dice. Y entonces, ¿sacrificaste lana? Sí, la mitad del salario, literalmente. ¿La mitad? Te lo juro, sin chip. ¿Por qué, güey? Pues porque para mí era más importante regresar a la América que... No, a mí no me haces pendejo. Te lo juro. Tenías hasta planes de regresar a Monterrey, me lo dijiste. Sí, a ver. ¿Querías vivir allá? ¿Por qué no te quedaste allá? Yo tenía... Bueno, hasta la fecha tengo terreno en Monterrey, pero porque para mí... Está en la venta, si quieres. Está en la venta. Quien quiera se vende terreno porque quiero comprar casa en Ciudad de México ya. Este cabrón ya no me dejó salir de aquí. A ver, güey. Trajo la América's King League Santander solo para que me quedara, para tenerme cerca. Por eso, nada más porque ya le perdí un poco el asco. Poco, poco. Poco. No, entonces, en serio, para mí en el fútbol, cuando yo me fui a Europa, te lo juro, hablé y le dije a mi esposa, ¿me quiero regresar a la América algún día? Quiero retirarme en el América. Entonces, si la única condición que había para cumplir mi sueño de volver a la América era el pinche dinero, ¿cómo por qué carajo iba a sacrificar un sueño por dinero, güey? Ajá. En mi opinión... Porque el dinero ya tienes. Ya, un chingo. ¿Cuánto tienes? Mucho. ¿Cuánto? Mucho, suficiente. Suficiente para vivir bien. Ajá. Ya, de hecho, no trabajo. A la King League, voy gratis, güey. Así de huevos. Pero tampoco es como que haya mucha actividad, güey. No, pues por eso, güey. Hay que aprovechar ahorita que no. No, pero después hasta Europa nos van a llevar, viste, todo pagado, güey. A huevo, a huevo. A ver si es cierto. A ver si te clasificas, eh. Pero todavía no le has dicho cómo vamos a clasificar algún día, cabrón. Ni diré. Hasta que empiece, porque después se enojan conmigo porque salto leaks. Sí, hay sorpresas, hay sorpresas. Hay sorpresas. Bueno. Voy a decirte nada más que hay sorpresas. Dijiste, ok, no hay pedo, voy a cobrar la mitad. Sí. Al cabo ni voy a jugar. Al cabo ni voy a jugar. Vale madres, güey. Es más, si quieren para que juegue yo pago. ¿Cuál es el pedo? Exactamente. Pues si ya la gente dice que pago para jugar, pues lo hacemos real, güey. ¿Quién estaba de lateral cuando llegaste? Cuando llegué de lateral derecho estaba Jorge Sánchez, pero ya andaban con el tema de que se iba a Europa y que lo andaban siguiendo. Por eso necesitaban ahí el relevo. Sí, y querían a alguien de experiencia. De hecho, no, güey. Andaban buscando un viejito ya, güey. Alguien cerca del retiro, precisamente para no tenerle que pagar tanto, güey. Porque ahora los caros son los chavos, güey. Antes los que cobraban eran los viejos y ahora cobran más los chavos, güey. Pero bueno, bendito fútbol, nunca te acabes. Y entonces ya, ¿te regresaste? Me regresé a la mitad. Ah, no, pero ¿qué no regresabas de lateral izquierdo? Tú me dijiste que te cambiaban el pedo y terminas del otro lado, cabrón. A ver, a mí, yo siempre dije y siempre lo sostendré, mi nivel deportivo más rentable estaba en la lateral izquierda. Pero nadie me quiso escuchar, güey. Hablé con 700 entrenadores cada vez que me preguntaban. Porque además me daba risa. Me decían, oye, Miguel, ¿en dónde te sientes más cómodo? Yo, de lateral izquierdo. Ok, vas de lateral derecho, güey. Ah, no hay pedo, güey. Pujeras por preguntar, cabrón. Pues es que ni modo que pongan al zurdo del otro lado, porque está bien pendejo. ¿Qué quieres? ¿Qué hagas? No. Los zurdos no usan la derecha ni para subirse al camión. Sí, es mucho más común que el lateral. O sea, que el pie derecho puede utilizar la pierna izquierda que el revés. ¿Por qué? Entonces venía de lateral izquierdo, pero después a las semanas, como a dos o tres semanas después, contratan a Chava Reyes, güey. Ándale. Y entonces yo ahí me cagué todo. Dije, no mames, ¿será que me regresan a Monterrey o qué pedo? El experimentadísimo Chava Reyes te banqueó. Es correcto. Llegó Chavita Reyes y me mandaron a mí de lateral derecho y ya, pues ahí me quedé. Tan mal que te caía Chava Reyes, ¿no? No, me quedé todo mal de Chavita, güey. Es bien tranquilo, güey. Ni habla el cabrón. No. Chavita, mi hermano. Fueron los laterales mudos. El otro día que invitaste a Juárez, también, güey. Sí, güey. Todo pinche mudo. No, mames, güey. Ah, pero no estuvieron en el vestidor los hijos de la chingada porque hay que andarse cuidando por todos lados, güey. A huevo. Y luego dijiste, ya se va Jorge Sánchez, a huevo, es mi momento. Es mi momento y que me traen al Kevin. Sí confiaban en mí, güey. El Tano hasta declaró algún día, no, necesitamos un lateral derecho. Y yo, pues gracias, güey. No, mames, no. Todavía estaba el Tano. Estaba el Tano, güey, cuando jugué de lateral derecho. De hecho, con el Tano jugué en algún momento de volante por izquierda también, güey, cuando hacía falta. Hasta que les cagó la madre y le tendieron la cama, ¿no? No, ¿qué pasó? ¡Ah, no te hagas prendejo! Él renunció, cabrón. Pues sí, güey. ¿No te acuerdas que sale, termina la semifinal y sale el Tano diciendo, señores, mi ciclo se acabó? Por mí y por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado con la institución. Sí, porque ya estaba arreglado con el Monterrey. Pero no es de grato. En exclusiva, el escorpión dice que el Tano ya estaba arreglado con Monterrey. Pero, a ver, esa pinche final la perdieron. Sí, la semifinal. Bueno, no, la semifinal, güey. Por tu pinche maguito que se hizo expulsar. Mi maguito, mi hermano. Y luego por los cambios que en la cabeza del Tano pensaba que tenían mejor defensa que ataque. Entonces metió un chingo de defensas porque dijo, con estos me las voy a rifar. ¡No mames! Y ustedes dijeron, a la verga, vamos a tenderle la cama al pente. Vamos a perder, ¿no? A huevos. Vamos a perder la semifinal con Chivas porque ni que nos convenga ganar la Chivas y llegar a la final. No, dijeron, dijo Tano, a ver, si meto a delanteros podría ganar. Mejor meto defensa a los pendejos y ahí te metió a ti en esa Tano. Me metió a mí, es correcto. Y ahí yo la cagué y nos cargó la chingada, güey. Ahí renunció el Tano, cabrón. O sea, llevaban tres pinches torneos en primer lugar, cabrón. Estábamos construyendo, güey. Estábamos edificando el campeonato de la 14 con André Yardine. Ajá. Ya estaba todo escrito, güey. Era por eso, yo ya sabía que estaba escrito, entonces por eso anuncié mi retiro, güey. A ver, no, ni más, ya te retiraste. Ya puedes mencionar sin decir nombres si quieres porque te faltan huevos. Sí se le atiende la cama, pinche técnico. Los tengo chiquitos, pero tengo. Sí se le atiende la cama. No, a ver, yo lo he dicho sin fin de veces. A mí nunca me tocó, te lo juro, que llegara alguien y que me dijera, cabrón, a la mierda, vamos a jugar mal para que este güey se vaya al carajo. Pero se sienten en el grupo y dicen, güey, ya no vamos a echarle tantas ganas por este pendejo. Yo lo que, a ver, y eso no es mame, yo lo que creo que pasa es cuando ya el ambiente de trabajo no es muy sano, en general, no puedes llegar a tu rendimiento. O sea, pero no es porque tú no quieras llegar, güey, es porque estás incómodo, güey. Ajá. Entonces, no creo que es el tema de la tendida de cama sea específicamente de vamos a hacerlo mal. No. Chivos, no mames. Eso puede ser. ¡Viven en un country! Viven en un country. Andan en BMW para arriba. ¡Y ahora se sienten mal! Ese pinche video, no mames, cabrón, no mames. Ay, me siento mal, no me siento a gusto, no llevo a mi top porque... No, intentas, cabrón, pero no. No me cae bien ese güey, ya, chinguen a su madre, pinche jugoleta. De mierda. Hijo de... ¡Acéptalo, cabrón! Que le tienen la cama al técnico. Ahora resulta que se les olvida jugar fútbol de repente. No. Es como el chicote que nada más jugaba bien con el América para conseguir este... Quería venir, güey. Contrato. Quería venir, güey. Por eso solo jugaba bien contra nosotros. Ah, güey. No, no mames, güey. Espero que le vaya bien al chicote, güey. Espero que le vaya bien. O sea, ¿te das cuenta que el chicote es lo equivalente a ti? ¿Qué se siente? Espérate, güey. Yo no me fui de América Chivas ni madres. A mí no me metas en ese saco, por favor, güey. Ah, en exclusiva, otro mercenario declara el líder de Ayun, que es el chicote Calderón. Chicote, espero que te vaya muy bien, de verdad, güey. Por el bien de Miami. No, pero a ver, ¿sí consideras que tienes la suficiente calidad y experiencia el chicote Calderón? A mí me parece que es bueno, güey. Ah, eso sí, güey. Eso no es exclusiva. Y chinguen a su madre los que no. Así se sabe. No, a ver, es un jugador muy bueno, pero yo creo que va a arrancar ya, güey, con un saldo pendiente con la afición, cabrón. Ajá. Mi opinión, güey, yo no hubiera salido a declarar, si fuera él, que América es el más grande, güey. Creo que aquí, este club, esta institución, es lo más grande que hay. Después de que dijo que Chivas era el más grande. Chivas es el más grande del fútbol mexicano, ¿no? Cabrón, sal y juega y ya después sal y declara lo que quieras, pero sal y juega, güey. Hubiera dicho, este es el más mejor. Sí, ya, güey. Es diferente, güey. Yo no sé si le van a buchar, güey, cuando... Yo creo que sí le van a buchar. A mí me abuchaban siempre, güey, eso no es novedad, güey. Ajá. Si jugaban en la Azteca, me abuchaban. Si jugaban en la cancha de cholos, me abuchaban. Si jugaban en el Camp, no me abuchaban. Si jugaban en este, güey... En Monterrey. En Monterrey me abuchaban, güey, ya, güey, no mames. Se ha hablado muchas veces, lo platicamos en su momento, esa pinche resiliencia que tuviste como para que te fueras el pendejo de la América y terminaras metiendo el gol del campeonato. Pero te siguió acompañando, entre mame y no, la sombra de que te chingaban, güey, que eras el buleable, cabrón. Soy el buleable, sea huevo. El cachazapes del fútbol mexicano, taporaba. Es correcto. Chócalo a la mierda. Ah, güey, vámonos. O sea, tu peso. Eso, bien, bien, bien. ¿Cómo sentías llevar esa pinche losa en tu pinche espalda? Estaba medio de hueva. Sinceramente, estaba de hueva tener que llegar. ¿Si desgasta o ya te va ya? No, desgastaba, desgastaba. Pero al final encontré un buen twist ahí, güey, de motivarme con los aucheos de la gente. De repente me enganchaba, de repente no, lo hacía más silencioso, pero sí. Ah, la verga, pensé que le pegabas, cabrón. No mames, soy la verga, cabrón. No, no mames, cabrón. No, tú cúmbrate. Cuidado con este, cabrón. Pero al final, es lo que te digo, si tú encuentras la manera de que lo malo también te motive a sacar tu mejor versión, güey, ahí es cuando es más entretenido, güey. Sí. O, ay, cabrón, a ver, si te dan mierda, pues prepara limonada, ¿no? ¿Cómo era? Al final lo único que vas a hacer es, vas a valer madre, le vas a dar el gusto a la gente y te va a cargar la chingada. ¿Cuántos años tienes? 35. Podría alcanzarte para otros dos añitos, valiendo pito. Sí, sí, es correcto. ¿Por qué fue parte de lo que te hizo decidirte ya la verga, este rollo de la presión con la gente? No, al contrario. La verdad, al final me sentía muy bien y, de hecho, me propusieron renovar seis meses más y así. Hubo equipos que me ofrecían dos años de contrato, pero no, cabrón. Hablé con la gente que tenía que hablar y les dije, a ver, güey, ¿qué más puedo pedir que salir campeón en la América y retirarme a qué más puedo aspirar, güey? Pues a robar dólares a la MLS. No, ya, güey. Te lo juro, no es mamada. O sea, para mí el fútbol siempre fue un sueño. Ah, yo te digo. Ahí te va. Te voy a decir una que yo me enteré. A ver, a ver, a ver. Tíralo, tíralo, tíralo. ¡Suéltalo! Es cierto que no te adquisieron en el LJFC. ¡Oh! Es correcto, es correcto. Eso es verdad, eso es verdad. Ahí está, en exclusión. Eso sí es verdad, sí, no pasa nada. ¿Por qué no? Porque ya estaba rojo. Sí, güey. En serio, me propusieron al equipo y estaban hablando dentro de las posibilidades de los jugadores extranjeros. Y a algunas personas dentro del club les gustaba mucho la idea, sobre todo después de lo de Carlos. Pero te grilló Carlos Vela. No, Carlos Vela, de hecho, estaba a favor, según lo que me dijeron a mí, que no sé. Igual y me grilló y nomás me dijeron, me tiraron el dulce. Ya sabes cómo es ese güey. No, ese güey es el rey del LJFC, ya no es porque ya se fue, pero... De hecho, por cierto, Carlos Vela, vente a la América, no digas mamadas, cabrón. Vente a convivir aquí, güey. Necesitas los contactos, vente a hacer un escorpión al volante y vas a ver, güey, si no aparecen en la América. ¡De chinga! Pero si al final, en el último filtro, dijeron, cabrón, queremos jugadores jóvenes, nos vamos a ir por gente menor de 25 años. Por el italiano este. ¡Huevos! Queremos gente joven y trajeron a Chelini, güey, si a huevos, no mames. Es más, traer a la pinche playera y tal, a la mierda, me la van a quedar ahorita, güey. Así como ven al pinche Lajun, fue el primer pendejo de México que jugó en la liga italiana. Cada vez que vaya un jugador a la serie A italiana, van a irse al historial de jugadores mexicanos y va a aparecer hasta arriba Miguel Lajun, el pendejo mayor. ¿Cuánto jugaste ahí? Como tres minutos. ¡Ah, huevo! Pinche, pinche forever 2. Fue mi Murciélagos FC, güey. ¿Cuántos años tenías? Estabas bien mocoso, güey. Tenía 20 años recién cumplidos, güey. ¿Por qué no jugaste? ¿Valías pito o qué? Porque estábamos peleando el descenso y Conte dijo, a la chingada, los jóvenes están bien pendejos, a ninguno lo voy a poner. Literal, tuvo una junta con nosotros, con el equipo y dijo, güey, ningún joven va a jugar, güey, me vale madres, te lo juro, güey. Pinche Conte en eso tenía unos huevotes el cabrón. ¿Y se salvaron por lo menos del descenso? No, se fue al descenso el equipo. Se lo cargó la chingada igual, pero después volvió, güey. Ya ves, por no confiar en nosotros. Tener a la Juni es como que te caiga popó de pájaro, güey. Sí, es de buena suerte, güey. Ah, de hecho, a los seis meses me vengo a la América, güey. Y ya el equipo, pues, no levantó, ¿viste? Me fui y se fue a la mierda, güey. Pero a ver, ya regresando al retiro, dijiste, tenme que a la verga, ya me cansé. Ya me cansé, ya me aburrí. Ya no puedo hacer más, ya no quiero hacer más. Pero me estás diciendo que querían renovar la chingada. Sí. Pero, ¿en qué momento decides ya no más? Se acabó, ya me da hueva, tuvo que ver la King's League, tuvo que ver que te batearon allá y te deprimiste. Me deprimí. Tiene, va a sonar muy mamón, y sé que no es para la audiencia de Scorpión al Volante. Me vale madre chinguen a su madre, es lo que fue, güey. Así. Estaba yo en un lapso, te lo juro, de esos momentos que atraviesas por la vida donde pierdes un poquito el rumbo de qué es lo que quieres y hacia dónde quieres ir. Ajá. Y estaba yo muy indeciso. Y yo soy católico, respeto a todas las religiones, yo soy católico. ¿No eres escorpionista? Yo soy escorpionista, pero después del escorpionismo viene para mí el catolicismo. Está bien. Entonces... Perdón. Porque tú eres mi dios del interneis, pero después estaba mi religión personal espiritual. Va. Y te lo juro, me puse a rezar un día y dije, virgencita, por favor, no sé si todo lo que está pasando alrededor mío es una señal para que me retire o es una señal de que tengo que seguir siendo un vehículo para que la gente se identifique de luchar y de perseverar y la madre y tal, güey. Pero pues no mames, ya también no se pasen de lanza, güey, ¿no? Entonces, no, le dije, voy a estar muy abierto, mándame una señal. Lo único que te pido, mándame una señal. Sí. Te lo prometo, güey, semana y media después, más o menos, me mandó un mensaje de Uriol. Ajá. Y me dijo, güey, queremos tener una reunión contigo, la chingada. El güey de la Kings League de España. Yo iba a entrar a la Kings con Chicharito en el Olimpo United. De presidente. Iba a ser copresidente con él, güey. Ajá. Ya habíamos hablado, ya estaba todo, estábamos esperando contratos y la madre. Pero eso lo podía seguir haciendo mientras estaba jugando, no había ni medio pedo. Claro. Entonces, cuando me llega el mensaje de Uriol, de repente, pues ya, güey, entro a la llamada y aparece Piqué, cabrón. Y me dicen, güey, sabemos que estás con Chicharito, la madre, queremos que sea el presidente de la Kings League. ¿Te lo juro? Dije, güey, no mames. Le mandé un mensaje a mi esposa. Le dije, amor, si estaba esperando una señal, es esta, güey. Ya no hay más, güey. Yo quería ser parte de la Kings League desde hace un chingo, desde que se fundó allá. Quería tener un equipo en Europa. Luego salió lo de México. Y dije, güey, esa es la señal. Ya. A huevo. No necesito más. Y ahí tomé la decisión. Te lo juro, güey. Ahí hablé con mi esposa. Le dije, a ver, yo ya venía con esta inquietud. Pedí una señal. Me llegó esta madre. Lo voy a tomar como señal. Y a la chingada, güey. Previamente, digo, se sabe que soy la verga. Pero nada más para que vean cómo ubican a este pinche la Jun allá. Yo había hablado con el pinche Piqué porque yo estoy muy cabrón. Ah, perro. Y Piqué dijo... ¿Tú ya tenías lo de peluche Caligari con ellos? ¿Ya lo estabas hablando? Yo decía, ya estaba. Pero a mí me dijo eso, Piqué. Miguel de Jun, tengo entendido que es como yo, pero en México. ¡Ah, la mierda! Le dije, Piqué, estás bien pendejo. Por eso era como yo, güey. Porque también estás bien pendejo, ¿no? A huevo, entonces sí. Y yo lo dije... ¿Por qué lo odiaban? ¿Por eso? No, porque los mundiales, que es que... Referente y la chingada. Y entonces, pues, ya te habían echado el ojo, cabrón. Ah, ya me van. ¿Qué se siente que Piqué te considera a ti el Piqué mexicano? Me siento halagado. Me siento halagado. No, de verdad. O sea, está cabrón que ese güey me tenga referenciado y que diga, mira, pues este cabrón puede ser el mismo rol equivalente a lo que soy yo en España, güey. Claro, a unas cuantas copas del mundo y Eurocopas de distancia. No más, y Champions y... Champions. Y no diré más, güey, porque, pues... Bueno, porque tú ya tienes la Liga MX, la Copa de Oro. Ese güey no ganó la Liga MX ni la Copa de Oro, güey. Y la Copa de Oro menos, güey. Se cagos. No, no, no. Perdón, la Copa MX menos, güey. Menos. No mames. ¿Jugó la Liga Cup? No. No mames. ¿Cuántos mundiales jugó? No, como siete, güey. No sé. No, como cuatro, no. ¿Habrá jugado tres o cuatro? Tres o cuatro. Oye, y que tengo un reclamo. Yo te lo había reclamado el otro día. Ah, su madre. A ver, güey, dime. No, de que yo me amputé con el Neymar porque se hizo pendejo. Y después que sacan su documental, primero en el mundial. A veras lo pisé, güey. En el mundial. A veras lo pisé, güey. Yo estaba en el estadio y dije, pinche Neymar, chillón. Que huevo. Miguelito no traía eso. Luego te lo pregunté y dijiste, no, pinche chillón. Pinche chillón, güey. Y que vemos el documental, si lo pisaste. Pero viste, güey, como todos quedan un pedazo de la Jun, güey. Yo es que, ojo, eh, güey. Ojo, que tengo mis cositas. Salgo de la serie Neymar. ¿Quién más sale en la serie Neymar, culeros? ¿Qué otro mecha sale en la serie Neymar? ¿Lo viste? Protagonista. No más vi ese pedazo, güey. ¿Lo viste o te avisaron? Me avisaron, güey. De hecho, me dijo un cabrón, eh, güey, saliste en la serie Neymar. Yo como que salí en la serie Neymar, pendejo. Sale cuando lo pisas en el mundial y fui a ver. Y yo, a la madre, güey. Güey, te pudieron haber expulsado. ¿Sabes por qué eres irresponsable? Por eso te vetaron de la selección. Me cagué todo. No, pues sí, güey, por eso me vetaron. Ah, sí, sí, güey. Porque les iba a echar yo a perder otro mundial. Ya les eché a perder dos, pa' qué un tercero, güey. ¿Sabes qué está de la verga? Y yo no sé si alguna vez les van a crecer huevos a todos. Que como no dicen nada, como todo lo dejan así muy ambiguo y como ni los directivos ni ustedes lo establecen, pues entonces dejan un chingo de campo para la polémica y la especulación. Es correcto. Que si las viejas, que si las pedas, que si metieron no sé qué cosa, que si la grilla y que si ya habían pinches soberbios y que pedían comida especial. O sea, no entiendo por qué no decirlo. O sea, en caso concreto siempre he dicho, ah, Chicharito que metió unas chavas. Ok, pues que Chicharito diga, no. Que Chicharito diga, sí. O sea, ese es un pinche rumor a voces. Claro. ¿Y por qué no se dice directamente para que se dejen de mamadas y dejen de ensuciar el nombre de Chicharito que se quiere quedar callado porque tiene un código ético de conducta interno? Claro. Pero eso hace que todos los medios digan lo que quieran. Yo creo que el problema de eso es que cuando tú pones unas sanciones muy claras y son abiertas, después si vuelve a pasar tienes que emitir las mismas sanciones. Claro. ¿Me explico? Y entonces, pues güey, el jugador mexicano en general siempre está buscando la línea límite del reglamento, güey. ¿Sabes? Buscamos las áreas grises legales, güey. Lo que no está prohibido. Lo que no está prohibido está permitido, güey. Entonces, yo creo que ese es un problema que sí afecta mucho, güey. Pero también es un poco de eso, güey. Yo, por ejemplo, hablo a título personal. Yo creo que en el ámbito profesional debería de haber reglas claras, güey. Las incumple, estás fuera, güey, a la chingada, cabrón. O que la sanción sea esta o la otra. Y ya, güey, o sea, el jugador tiene que estar a sabiendas de que si se manda una cagada, pues hay consecuencias, güey. Sí. Y ya. ¿Quieres externarlo o no, güey? Vale madres, güey. Pero, por ejemplo, si tú llegas a selección, te voy a decir una pendejada, güey. Tienes horas libres, güey. Te vas a un lugar público a tomar, güey, a la chingada o te emborrachas adentro del hotel, güey. Aunque no se sepa públicamente, güey, las siguientes seis meses de convocatoria estás fuera, güey. Te la pelas, güey. Porque lo sabes adentro. Y ya, güey, con que lo sepa yo, no tiene que saberlo nadie más. Te la pelas, güey. Pero el pedo es que quieren hacer una pinche quemadera de brujas, güey. Pública. Porque el pedo es ese, güey. Y la neta es que genera mucho morbo en el tema de los... O sea, de la prensa, güey. Todo lo que es la vida personal del jugador, güey. Sí. Ese es el puto problema. ¿Por qué les importa, güey? Para usarla... Las tienen para usarlas cuando les conviene. Exactamente. Y para hacerlas públicas. Porque se podrán callar, y como se han callado muchísimas veces, pero cuando quieren chingarse a alguien... ¡Ah! Y los exponen. Ahí está, sí. Con lo que le hicieron al pinche Alexis. O sea, no mames. ¿Qué pasó con Alexis? Que lo han estado ventilando y diciendo con puntos y comas lo que ha hecho. La directiva quiere decir que ya no le importa la reputación del jugador ni la relación con el patrocinador. Es que eso es un... ¡Ay, la madre! Eso es un pedo bien grande porque cuando... Por ejemplo, no sé. Te voy a poner un hipotético caso. Está un club que tiene un jugador con un salario alto, güey, ¿no? Ahorita que mencionaste, Alexis. Entonces, lo quiere sacar del club. ¿Por qué? Porque ya no cumple con los requisitos que ellos están buscando. Y porque la nómina es alta y porque necesitan bajarse el presupuesto. O quieren traer a alguien más y necesitan ese presupuesto. Entonces, el jugador no acepta porque el jugador tiene un buen salario y pues a lo mejor tiene que sacrificar el salario para irse a otro lado. Entonces, él dice, ni madres, güey, yo no me muevo. Entonces, el club para presionar y para forzar, ocupa tácticas pues un poco ortodoxas, o sea, poco ortodoxas, güey. Para presionarte a que salgas del club, güey. Es ahí donde entra lo que dices, güey. Cabrón, ¿no somos o no somos, güey? O sea, si hay sanciones externas, o sea, ponlas desde el día uno. Si el güey no las cumple, pues ni pedo, güey. No, y se dan a la madre solo porque ahora ¿cómo van a vender a Alexis? Si ya le declararon, le hicieron la fama de la verga. Es que yo no he visto nada de lo de él. O sea, de verdad no he visto qué pasó con Alexis. Pusieron un comunicado de que por andar con Chavas en Toluca, no sé qué, y los separaron. De acuerdo con fuentes consultadas por TUDN, durante su visita a Toluca este fin de semana, los jugadores ingresaron al hotel de concentración a mujeres. Yo te pregunto, ¿de quién es la culpa ahí, güey? La neta, la neta. O sea, ¿tú de quién crees que es la culpa? Los dos, digo, este güey por exponerse a ese pedo. Y estos güey por no cuidar a su producto, ¿no? A verga, me sacó un pedo, güey. ¿Quién se les perdió? A ti. ¿A quién le van ustedes, el fútbol? ¿A los Pumas y a tú? A los Pumas. Arriba Pumel Mori. Ah, no fueron a la escuela. ¿Y qué les parecería tener en los Pumas a la Jury? Muy bueno. Ay, no sean falsos, güey. Ahí estaban en la red tirando la mierda. Huevo, huevo. Sin duda, ¿me mentaban la madre o no? A veces. ¿Viste, güey? Pero era por el equipo. Está bien, hay pedo. Somos compas, güey. ¿Para ti quién tiene la culpa? ¿La directiva o el jugador? Yo creo que los clubes deberían estar protegidos en ese sentido, güey. Ajá. Por ejemplo, en Europa no pasan este tipo de cosas porque son muy claras las reglas, güey. Ajá. ¿Y ya? Entonces, con un reglamento claro, si no cumple, estás fuera. Ya, güey, te la pelas. No, en Europa sí. Hasta deciden a la Juve por los árbitros. ¿Viste? ¿Aquí en América cuándo le ha pasado? ¿Eh? ¡Juevos! ¡No mames! ¿Es cierto que a la América lo ayudan los árbitros? Sí, no era roja la de Fulgencio, no pegó un puñetazo, bueno, un manotazo a la cara a Quiñones. ¡Ay, no mames! Le rozó y se tiró el pinche moreno este. ¿No le tiró un manotazo? ¡Ah, sí, pero no le dio! ¡Ah, ok! Si el pisotón de Carioca hubiera sido un americanista hubiera sido roja o amarilla. Abre la banca. ¡Ah! Viste, va para todos lados. Sí, güey, yo creo que ese es un tema que, en mi opinión, güey, queda tan ambiguo como bien dices que, no mames, güey, o sea, se podría, yo creo que se podría corregir. El pedo es que también como club tienes que aceptar las probables pérdidas económicas que puedes tener, güey, en lo que el jugador entiende que eres una institución que tiene reglas y que hay que cumplirlas, güey. Bueno, es hora de tu venganza. ¿Quién te caga de la selección? ¿Quién fue Grillo contigo, Tito? No, todos se portaron bien, güey. Se portaron bien, la neta. Revisando al tema de cuando te vas a la verga, cuando quieres retirarte, eras banca. Era banca. En el momento que lo declaras, eras banca. Era banca, güey. Era banca. ¡Quince días después titular! No mames, güey. Es de las putas cosas más extrañas, güey. También un poco motivado por este rollo de que ya no jugabas tanto, dijiste, ya me voy a la verga. No hago tanta, tanta falta, no hago. Ah, sin duda, yo sabía. Ajá. No, era una de las cosas que yo decía, mi retiro quiero que sea cuando todavía esté en condiciones de competir y tal. Cuando yo ya veía que tenía dos torneos que pasaba más tiempo en la banca que jugando, dije, güey, lo único que va a pasar es que me siguen teniendo en cuenta porque consideran que soy un jugador que puede aportar en el vestuario muchas cosas, pero al final en la cancha no voy a tener la actividad que yo quiero, güey. Pues ya empieza a ser momento también de considerar. Eras el quinto capitán, te convertiste en el segundo de repente. De repente, sí, de repente. De hecho, no era ni el quinto, güey. Estaba en el fondo de la lista. O sea, el punto era ese, güey, porque la otra era irme a otros equipos donde había entrenadores que querían que fuera yo para jugar. Pero vuelvo al tema, güey. En Puebla, San Luis. O sea, sí, había equipos que después batallan mucho para encontrar mexicanos, güey. La jaiva brava. La jaiva brava. Iba a resucitar a los tiburones rojos de Veracruz, güey. A ver, al Zacatepec. Más, lo voy a comprar, güey, de los tiburones rojos del Veracruz. No, luego les va mal. Madre, güey. No, para eso no pido prestado, mejor. Ya, güey. Viste, cabrón, me vas a estirar mierda que no quiero, hijo de tu pinche madre, güey. Y entonces dijiste a la verga, este... Me retiro, pero empiezas a ser titular, cabrón. Sí. Y entonces, ¿qué dijiste? Ay, cabrón, ya primero... Lesionaste a Kevin. No, le pegó. No lesionaste tú. Que no se lesionó. Bueno, sí decían que le había pegado yo. No, se tuvo una infección en las vías respiratorias, pero, güey, terminó en un hospital, cabrón. Pues sí, después de estar ahí encuerado con Anitta, pues no mames. ¡Oh, la verdad! ¡Oh, la mierda, güey! Perdón, güey, fue con la Wendy. ¡Ah, no, la verdad! ¿Está andando haciendo cambios o qué? A huevo. Entonces, lo lesionaste y empezaste a jugar, güey. Yo lo lesioné y empecé a jugar, güey. Sí, cabrón. ¿Y qué te decía tu pinche Yardisné, güey? Que yo vi que te llevas muy bien y que hasta lo admiras, lo veías con ojos de amor y todo, güey. Sí. Habló conmigo después, increíble, en una reunión de todos, dijo que estaba yo en el mejor nivel desde que él había llegado, güey. Ajá. Y te lo juro, los compañeros también me decían, güey, ¿estás seguro que te vas a retirar? No mames, cabrón, todavía aguantas. Y la chingale, no, déjame, retiro ahorita que estoy jugando, güey. Ajá. En enero ya no voy a jugar más, ya el Kevin ya no va a estar lesionado, güey, no mames. A ver, lo normal es que si Kevin no le hubiera pegado tanto la infección en las vías respiratorias, hubiera jugado ese güey la liguilla, cabrón. Sí, güey, estaba París-Europa, cabrón. O sea, los titulares de la América a huevo, ¿no? Se cansaba rapidísimo. En los entrenamientos nos decía el que, o sea, hacía un sprint y lo que nunca, güey. Sentía que le faltaba aire y así, güey, que no estaba para jugar de inicio, güey. Ajá. Entonces, pues ahí se me abrió la puerta a mí y, pues, a huevo, aproveché, cabrón. No, y dije, aquí, de aquí soy ya, güey, a la chingada, ya que esté bien, no, ni madres, güey, el cabrón vuela, güey. Y ya te quedaste ahí, fuiste campeón. ¿Qué le regalaron? ¿Qué le regalaron? ¿Qué le dio mi amigo, compadre y socio, Emilio Escarraga-chan? Don Emilio Escarraga no nos ha regalado nada todavía, pero nos pueden regalar un coche. Si me quieres regalar un coche, me puedes regalar un coche. Mira, Emilio Escarraga está caño con sus jugadores. Patrón, mándanos un coche, por favor, no, me hace falta. A mí, a mí me prometió que me iba a dejar que agarrara un par de jugadores para la Kings League. ¿Sí? A mí me dijo. Leo Suárez, güey, quiere jugar la Kings League, ahí te la dejo votando. Dijo, no, pero alguien que sí sea titular. Hijo de la chingada, güey. Dijo, si ganan la 14, les doy chance. ¿Te dijo? Sí. Ah, güey, te lo juro, cabrón. No digas, mamá. Te lo juro, cabrón, que me lo dijo en la peda que estaba ahí. Escorpión deja de ser pendejada, cabrón. Con las viejas estas encueradas que estaban por todas partes, ¿te acuerdas? ¿Fuiste con viejas encueradas? ¿Por qué me invitaste, güey? Tú también, estamos Emilio, tú y yo. No, me dijo, sí, a huevo, les damos chance. Tráiganme la 14, entonces ya sé, chico. Sí, te dijo, ya, ponle la venta, te estoy hablando en serio. Te lo juro que sí, cabrón. Te lo juro que sí. Le va a preguntar, cabrón, ¿dónde, no? Pregúntale. Le va a mandar un mensaje, güey. Pregúntale. Patrón, patrón. Buenos días. Oye, estoy aquí con el escorpión que está diciendo pendejadas. Y una de ellas es que dice que tú le prometiste que podían llevar jugadores de la América a la Kings League. Así es. Si salíamos campeones. Emilio, ¿recuerdas en esa fiesta de excesos que tuvimos después de la Kings? Tú dijiste, tráiganme la 14 y dejo que mis jugadores, algunos de ellos, jueguen con el peluche Caligari. Tú lo dijiste, cúmplelo. A huevo, vas a ver que te va a contestar que sí. Te va a decir, claro que sí, cómo no, cómo hablas. No sé, a mí cada vez que me hablan me dicen, no seas pendejo. Yo a la madre, güey. Pues es que ya te dije que tienes cara de bulleable. Soy bulleable, no pasa nada, güey. Si eso le da felicidad a la gente, a mí me vale madres, gente, disfrute dense, güey. Es más, si quieren comentar en el pinche video, si llegan a cien mil pinches comentarios aumentados de madre, bien cabrón. Eso me decían. Les mandamos un pinche premio, güey. Ya sabes que a mí me piden permiso para contratar a todos. Entonces ellos me decían, no mames, ¿qué vamos a hacer con la Yon? Es que le tiran mucha mierda. Pues ese es el chiste. La clave es esa, güey, que le tiren mierda, no mames. Pues, güey, a mí cuando me decían. Que no pase desapercibido. Que esté la Yon, cabrón, si no, ¿a quién le voy a echar la culpa cuando pierda? Viste, la gente de la América ya está triste, güey, porque dice que aquí en chingado le van a aumentar la madre ahora, güey. Pues sí, güey. Pero ahí les mandé el chicote, no se preocupen, por eso lo contratamos, güey. Sí, güey. Yo le hablé a Santiago y le dije, Santiago, van a necesitar un la Yon nuevo, güey. Ahí está el chicote que viene de Chivas, güey, nomás por eso. Fue tu bomba de humo, güey. Sí, güey, güey, hija, qué pinche houdini, güey, a la mierda, güey. Bueno, ¿cómo te ha sentido ahora en la Kicks? Pues si no hemos hecho ni madres, ¿cómo va a sentir, cabrón? No he podido ni trabajar, güey. Muy desocupado. Estoy muy desocupado. Por favor, ya que comiencen los partidos. Ya, oye, ya, dile a tu pinche asistente, ese pinche pelón, el Marco Rosas, güey. Ya, que se cae la verga, güey. Cae mal. Nada más pone mal ambiente. ¿Por qué? Se está peleando con todos, ¿o qué? Es más pesado que Huesco, imagínate. ¿Te andas discutiendo mucho con él o qué, güey? No, pues ese güey que vale pito que no puede poner ni las reglas claras, güey. No puede ni poner un reglamento en forma, güey. Pero sí quiere aplicar todas las pinche reglas. O sea, quiere aplicar todas, pero no explica ninguna. No explica ninguna. Ah, no, eso no se puede. ¿Por qué no se puede si ni siquiera existe el reglamento Penteclusiva? Escorpión dice que no hay reglamento interno. No hay reglamento. Y que va a meter mujeres en la Kingsley. En todas partes. En el hotel de concentración. También, que sabe. Ahí van a ser los afters. Ah, la mierda. Porque en mi reglamento interno, eso no está prohibido. ¿Tienen reglamento interno en Peluche Caligari? Sí. ¿Cuáles? Si van a llevar mujeres, compartan. ¿Y el alcohol? Que inviten amigas y primas. Esa es mi única regla. Hermanas, no. Sí, también. Si están sabrosos. Cuando tú veas que por motivos del reglamento interno se separa del club a tal jugador, quiere decir que no trajo para todos. Ok, que trajo solo para unos. O que no las compartió. Que no le dijo a sus amigas, traigan primas, traigan... Esa es una mamada. Esa es una mamada. Así todos serían más felices. Si hay entrenadores que dan chance, ¿no? De muchas cosas. Pues hay unos que son más relajados que otros, sí, güey. Por ejemplo, decía... ¿Te tocó la vuelta o no? No, no me tocó la vuelta. Ah, pues él decía... Güey, me vale verga que tomen refresco, güey. Me vale verga que traguen carne, güey. Que hagan lo que quieran, güey. Eso no afecta para que jueguen bien o mal. Yo también creo lo mismo. Unos echaban... Digo, las épocas del Balbar, que sí te tocaron, güey. Las épocas del Balbar, güey. Todos los domingos hasta el pito, todos, güey. Sí, pero es para... A ver, yo lo que digo es, cabrón, también, ¿qué quieren, güey? Que no porque te empedes un día a la semana, güey, vas a dejar de rendir, güey. Ya, si lo haces diario, pues sí está cabrón, va, güey. Te digo, mis jugadores 12 y 13, que a lo mejor creo que jugaste con ellos. A ver. El 11 y te hace, pero... A ver. Van a ser los cuatro jinetes del Apocalipsis. Ok. ¿Quiénes son los cuatro jinetes del Apocalipsis? No lo vas a decir, güey. Lo voy hasta a censurar, pero es nada más para que reacciones y ya después lo liberamos. Ok. Ok. ¿Cómo van a ser cuatro jinetes si son 11 y 12, cabrón? Pues sí, pero yo puedo... Ah, güey, ok, ok. Estamos revolucionándola aquí. ¿Viste cómo buscas las áreas grises legales, güey? ¡Qué emoción, cabrón! Bien. No me tocó, Maracruz. No, no me tocó. ¿Nunca lo has visto jugar? No. O sea, no lo he visto jugar en persona, güey. ¡Ah! ¡Perro! Tienes cinco segundos de lo he retirado. No, güey, y además, güey, está volando el hijo de su pinche madre, güey. Sigue corriendo como enfermo, ¿va? Sí, sí, güey. ¿Fue a los tryouts que hicieron ustedes para los jugadores? No, para ese lo guardaron. Ah, ese se lo guardaron. Así como lo ves, como que está a punto de morirse. No, hijo, su pinche madre, güey. Y es garantía, ha salido campeón en todos lados, creo, güey. Sí. ¡Vuelve a ese cabrón! Dime, por favor, qué tiene la pinche bazooka todavía afinada, güey. No mames cómo le pega el hijo de su puta madre. Hijo de perra, güey. Entonces, así, nada más veía pasando. No, güey, no, no mames. Es una mamada. En el América yo decía, güey, hijo de tu puta madre, ¿por qué no puedes meter 100 goles por torneo, pendejo, con la pegada que tienes, güey? Dice, ¿cuarto? Este está más cabrón. No mames. Hijo de puta, güey. Me hubieras dicho esto antes, cabrón. Ayer me hizo preguntas Mercedes para su TikTok, güey. No, que se vaya a la verga. De qué equipo creo que va a ser el caballo negro, qué equipo creo... Y solamente pude opinar con la poca información que tengo de ustedes, hijos de la chingada. No puedo decir nada. Todos tienen bien escondidas las cosas, hijos de la chingada. Después se quejan que no les damos el regalento completo. ¡Chíngenla a su madre todos también! Pues es que anuncian puros jugadores once y doce de la verga, güeyes cabrones como los míos nunca. Basta, hijo de puta. No puede decir nada, ni al pendejo del crossover. Lo vamos a ir soltando poco a poco. ¿Cuándo arrancan a soltar el chisme, güey? Uno por... ¡Cállate, chica, tu mamá! Uno por segundo. De aquí a que arranque la pinche quinta. Llevo, pues uno cada mes mejor, ¿no, güey? Exacto. De aquí a que septiembre que empiece. De aquí para el Mundial, güey. La Jun, pues bueno, va a ser un gusto compartir todo este pinche año, güey, contigo. Igualmente. Vamos a irnos a Europa a jugar también juntos. Vamos a ver. A ver si es cierto que calificas al peluche Caligari, güey. Pero vamos a ir, por lo menos para la cáscara... No, tienes que ir, cabrón. Para la cáscara de presidentes tienes que ir. Me vale madres, güey. Ahí ya está. Viajamos todos y que chinguen a su madre si no nos quieren pagar, conseguimos patrocinadores. A huevo que sí. Acá no necesitamos de nadie. Y para los que preguntan, ah, ¿dónde se va a ver la Kings? Que ya, pinche televisos, que lo agarró. No, güey. Es gratis, güey. Es gratis, güey. Se ve en todas partes. La gente se deja malinfluenciar muchas veces por algunos pesados. No diré nada, pero hay alguien que quiere como meter grilla, güey, en la comunidad, güey, para que piensen cosas que no son, güey. La madre. Tengo la verga. Twitch, gratis. TikTok, gratis. YouTube, gratis. YouTube, gratis. Instagram, no sé si van a pasar la jornada, pero sí van a pasar los resúmenes, güey. ¡Está para las pinches caras de mi miembro! ¡Váganme de mamar, güey! Tú vas a jugar de jugador 13, porque hay un área gris. Hay que sacar una pinche carta a la verga, güey. A huevo, güey. A huevo. Carta de presidente de la Kings. Pero esa es de castigo. La mía es de castigo, no es de bono, güey. O sea, es el equipo que vaya ganando entro yo para cagarles el palo, güey. Se lo echa chichadito para que pierda. Es, ándale, la vas a poder usar así, güey. Es una carta en contra, güey. Me pones de lateral derecho, güey. ¡Ah, güey! ¡Qué mierda, güey! ¡Chino, pinche en la Jung, güey! ¡Nos despedimos con el grito de guerra! ¡Perucho en el estuche!